Aprovechando el solcito aquí Hoy está bastante bonito el día 25 de mayo 27 grados está Hoy están llenos los parquetes Aprovechando el sol Unas tomando el sol, otras haciendo picnic O lo mismo Está bastante lleno este parque Y todavía no han quitado la cuarentena Pero Pero sí se mira un poquito De distanciamiento social Otros están leyendo libros Hay bastante gente Mira para allá Como está Por aquí no? Compramos el esquema Dale pues Vamos a ir a la licor Y compramos la tacita Dale pues Está calientísimo Súper caliente Está el día Milagro que hoy no hay gente Hoy no hay gente semidesnuda Los otros días están En cuero casi Sí parece playa aquí Tomando el sol Ahí está la señora Está tomando el sol Anda tomando el sol Saliento Sonidos El'ch carro Alaves El soldado Número Solo Gracias.